¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. ¡Comenzamos! Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, gente. Yo soy Naida y bueno, estamos aquí en Overwatch otra vez en la temporada 9, al fin. Bueno, 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 bueno. Se ha especulado mucho. Yo quiero saber una cosita. Quiero que me dejéis en los comentarios ya está dos días, dos, tres días ya de la temporada 9 que ha arrancado y quiero que me digáis vuestras impresiones. Si son buenas, malas, ni fun y fa, no me importa. Pasa otra cosa, ¿sabéis? O fabulosa. No me lo esperaba. No sé, creo que también me digáis cómo habéis vivido, bueno, estáis viviendo la crisis cósmica. Oye, os voy a decir una cosa. He conseguido llegar hasta Legendaria. A ver dónde está. Dificultad experta. Pero, ¿dónde está? No, no, mentira, perdón. Me he quedado en la experta. Me falta la legendaria. Cuando hacemos, sabemos que hay varias. Bueno, no me deja porque estoy en partida. Pues, gente, he llegado a la experta. Me falta solamente llegar a la legendaria y conseguiré ese título de crisis cósmica. Bueno, vamos a ver. Gente. Una no competitiva. Ay, no, perdona, perdonad. Una competitiva. Ay, me ha quitado. Bueno, voy a coger a Zenyatta, va. Una competitiva. Competitiva. No hay una competitiva. Esta es una competitiva. Uf, por Dios. Bueno. Aquí tenemos... Vamos a ver qué tal. ¿Qué tenemos, por cierto? ¿Vale? ¿Rothoth, Chimetra, Sigma y Moira. ¿Vale? Bueno, no pasó nada. Vamos a ello. Vamos a jugar. Vamos a darle caña. No me ha tocado el mapa de Junkertown todavía en esta nueva temporada. También, cuando salió, yo terminé de trabajar. Cuando arrancó la temporada, yo estaba trabajando. Digamos, en la vida real, no en la virtual. Por así separarlo un poquito de las cosas. Y estaba súper reventada, pero tenía que verlo. Tenía que verlo. ¡Hala! Espérate que me lo matan. Vale, ya está. No he visto ninguno. Vale, un... Tío, que me estoy tocando... Ah, vale. Tío, no me acordaba. No, 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 no. Quiero a esta. Vale. Dale, 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 dale. Ahí está. Y encima me lo he cargado, creo que yo, ¿no? Vale. Ok. Vale, si aparece por ahí, le doy. ¡Opa! Vale, ahí estamos. Ok. Se me va, pues al otro. Ahí. Vale. Se ha metido por aquí, ¿no? Ah, sí, bueno. Está muerta, está muerta. Vale, vale, vale. Bueno, muerta. Ahora aparecerá. Y esa mirada triste. ¡Hala! Espérate. Venga, a ti también. Espérate que me matan a esta. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí, 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 ahí. No puedo, no puedo, eh. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Tío, ahora. Ahora, después. Tío, voy, voy. Os voy, os voy. Es que no podía antes, eh. Ha dado la casualidad. Vale. Vale. ¿Dónde está? Ok. Vale. Vale. Ok. Aquí hay una. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. 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 Alá. Por aparecer. Ay, 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 ay. Socorro. Siete y cuatro existencias. Me lo veía venir, me lo veía venir yo. Ay, que voy. Bueno. eso es, signa, uy, signa, uy, 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 eso es, zeniata, compositivismo, eso es, aquí no queremos a gente negativa, si, vale, es que me la matan vale, una menos, una menos, una menos, no puedo, eh, no puedo, no puedo, no puedo, uff, tenía que retroceder, pero es que si no, es que nos quitan el punto, mis compañeros estaban ahí, vale, venga, ahí vamos, ay, pobre, el sigma está perdido, pero bueno, no, perdido, pero no vencidos, no dicen eso, gente, ahí está, vale, estoy demasiado expuesta, donde vas, yo te pego patadas, eh, a mi me la suda, madre mía, gente, estoy pegando, estoy pegando, voy, 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 vale, venga, tío, me ha dado, me ha dado, eh, me ha dado, a ver, no, mierda, me he metido en el, me he metido justamente cuando la, cuando la he escuchado a la fara, que aguento, me creía que estaba en el suelo, toma ya el sigma, toma ya con la supernova, este sí que era así, entonces, antes éramos nosotros mismos, ok, vale, tío, 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 no puedo salir con uno adelante y otro detrás con el bastión que sabía que me iba a venir hacia mí, no lo sé por qué, pero es que lo presentía, no sé cómo lo he visto, vale, vamos, ok, 60 segundos, ah, por favor, vale, no, no puedo, no puedo, quiero darle el, vale, ahí, gracias, vale, aquí hay el, ¿dónde estaba? ah, no, se ha quedado ahí, pura, no, 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 socorrito, 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 vale, le quitamos esto, ay, ay, que me la matan a sigma, a simetra, uy, perdonarme que no estoy dando, por favor, no estoy dando ninguno con los nombres, eh, no sé qué me pasa, no lo sé, tío, lo prometo, y mira que me sé cómo se llaman, mira que me sé cómo se llaman todos los personajes, pero tío, no va, eh, mira, este se ha metido ahí para, no puede ser, vale, si yo vengo aquí, lo paro, lo paro, lo paro, lo paro, lo paro, es que me la suda, lo paro, lo paro, lo paro, lo hemos parado, es que, gente, el tiempo extra, por dios, tiempo extra, tiempo extra de tenía que pararlo, sí o sí, veis, le he malgastado, pero a la vez, hemos hecho que, que pare, hombre, es que si no, gente, si no avanzan, y ahora tenemos que ir nosotros, venga, han hecho 98 con 52 y 58 metros, vale, pues ahora nosotros, cuántos más hemos hecho, hay, 11 y 14, y hemos muerto 6 veces, bueno, no pasa nada, pero hay que seguir para adelante, es que si no, me parece que es súper difícil, y yo quiero, en fin, que yo quiero agarrar la partida, es una cosa, es lógico, ¿no?, porque así a ver si podemos salir de bronce, vale, voy a curarla a ella, voy a darle, ¿qué tenemos ahora?, vale, tenemos a Sombra y a Farah, vale, no, no, quiero, quiero darle a Farah, madre mía, eso suena fatal, gente, oye, no sé qué me pasa últimamente, ¿vale?, no lo sé, no sé cómo estoy yo, el que no me conozca, diré, esta, 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 se le ha ido la pinza, ok, aquí tengo, pero no tengo, y además de verdad, ay, 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 bastión, vale, vale, le doy así, porque así, si le, si se me acerca uno, le damos, vale, yo voy a tirar la barrera, eh, bueno, me ha dado a mí el, el otro, pero no pasa nada, por lo menos le hemos tirado, es que me ha cogido a Moira, es que de verdad, yo quería a Moira, pero bueno, no pasa nada, venga, vamos curando, y vamos curando, no, mierda, pero, ¿por qué no me ha puesto el otro?, perdón, que no quería decir la palabra, tío, es, claro, es que ahora no, vale, me han elegido a Bastion, vale, no puede, eh, no puede, no puedo, tío, ¿por qué me he ido para adelante?, ha sido, ha sido la inercia, lo siento, lo siento, lo siento, vale, vamos a ver, vale, vale, tira, 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 tira Más, eso es, eso es, eso es, eso es, venga, a mí me da igual una que otra, ¿dónde está? Venga, vamos, eso es, eso es, no tengo que perder el norte que soy bastión, venga, tira pa'lante Venga, va Tirar, tirar pa'lante No puedo Venga, ahí, no, 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 me va a dar, me va a dar, me va a dar Uff, vale, doce y veintiuno, vale, no está mal Tío, venga, que nos queda bien poquito, va Nos queda bien poquito y nos queda dos minutos Que susto me ha dado Venga, va WTF Ahí arriba, ahí arriba, llevar cuidado Tío, cuando se posicionan así Venga, va, salir Vale, no, me lo llevo No puedo, no puedo, no puedo, no podía, gente ¿What? Me está, me estás diciendo en serio Venga, va Tío, no puedo ¿Qué? Bueno, venga, vamos Vamos a ellos Vamos a ellos Venga, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos GG GG Ahí está Vale, doce y veinticuatro Ok Bueno Lo voy a dejar ya, no lo voy a quitar Oye Gente La primera Pero además de verdad, eh La primera A ver con Baptiste Vale Si, con Baptiste Voy Uy, uy, qué bonito Me gusta así Me gusta, creo que me gusta más así Las victorias cuentan como tres Por el progreso Y las derrotas como uno Vale, que te vaya quitando uno Pero te den tres Tío, te van Te van dando Uy, ¿por qué? A rango previsto Bronce 5 Ok Me va diciendo Si voy así por ahora Será por 11-5 Bueno, pero espero que poco a poco Si vayamos jugando Vayamos haciendo poco a poco Es la primera He tenido 24 Y 11 O 12 Era, ¿no? No me acuerdo No me acuerdo Mira que lo acabo de ver Pero bueno Bueno, pero tío Esto ya me va Ya un poco Ya Me va animando Tío, es que si no A mí me frustraba demasiado A ver, me da igual Si subo o bajo Pero por lo menos No vas a ciegas Que es lo que Lo que a mí me hacía yo No, aquí no ¿Dónde estoy? Lo que a mí me hacía Justamente ¿Veis? La primera partida La primera partida La temporada 9 Así que Ahí está De hecho Zenyatta Y Baptiste Los más usados Temporada actual ¿Veis? Así que Ahí está Venimos a ver gente De hecho No En la temporada 1 ¿Veis? La temporada 1 No la hice La temporada 2 La temporada 1 No tenían el juego todavía Pero la temporada 2 Estaba empezando A hacer Que empecé con los Con los estos Con los de apoyo Sobre todo Con Moira Pero no No me dio tiempo Porque estaba ya Mediante Pero aquí En la 3 Empecé Pero no hice Ninguna competitiva Y mi competitiva Ha empezado En la temporada 4 De hecho ¿Veis? Como ha sido Oro Y aquí me da mucha rabia Porque después Bajé Bajé Me dio mucha rabia Y a la actual Pues vamos a hacerla A ver qué tal Bueno pues gente Me despido De todos vosotros No está mal La partida Yo creo que Que ahora Si que vamos Mejor con todo Poco a poco Yo creo que Después de un año Es que Es que esta fecha Me da bastante nostalgia Sé que lo he dicho Varias veces Pero Es realmente Cuando yo dije Voy a hacer vídeos En Youtube Voy a subir Este juego Que me mola Mucho Por eso Disculpadme Si soy Doy la tabarra Un poquito En ese sentido Así que gente Me despido De todos vosotros Espero que hayas disfrutado De esta competitiva Me despido De todos vosotros Nos vemos Chao Chao ¡Gracias!